de los locales. Fue presentada ya una denuncia en contra del alcalde de Cuautla, Rodrigo Arredondo, por violencia política de género. Esta denuncia presentada ante el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, INPEPAC, fue hecha por Carmen Genis, regidora de este ayuntamiento. Escuchemos parte de las declaraciones luego de haber presentado su denuncia. Estoy presentando esta denuncia por violencia política en contra del alcalde Rodrigo Arredondo López ante el INPEPAC. El ejercicio de la función pública y de la política ha sido en todo momento para las mujeres un espacio donde nos enfrentamos continuamente al ejercicio del poder bajo condiciones de desigualdad y violencia en sus diferentes expresiones. En mi caso, como regidora integrante del cabildo de la heroica histórica Ciudad de Cuautla en el presente ejercicio 2022-2024, he vivido constantemente presiones, un trato discriminatorio y represalias por cuestionar y señalar el actuar del gobierno que preside el alcalde Rodrigo Arredondo López. A partir de que su servidora se negó a aprobar la cuenta pública.